hola amigos de viajando con rody en este vídeo vamos a conocer los lugares que tienes que ver cuando vengas a la península de palos verdes al sur de california comencemos la península de palos verdes la península de palos verdes se encuentra a una hora del centro de los ángeles localizada en la región de south bay o bahía del sur las colinas en la península son conocidas por sus espectaculares vistas del océano pacífico extensos senderos para hacer caminatas y elegantes mansiones la península es frecuentada por corredores excursionistas estropadores de aves surfistas y ciclistas el parque juan vicente es visitado por residentes locales y por turistas porque vienen a ver la migración de la ballena gris que viene desde las costas de alaska hasta baja california porque tienen una temperatura templada también este parque ofrece diferentes áreas verdes para expartimiento para hacer caminatas es un lugar muy agradable para venir a tomar tu lunch y también para admirar el mar atrás de mí se encuentra el faro de point vicente que fue construido en 1926 desde aquí podemos observar una vista maravillosa de la isla catalina y del océano pacífico esta torre de 20 metros de alto es el símbolo de esta península y lo puedes visitar de manera gratuita el segundo sábado de cada mes de 10 de la mañana a 3 de la tarde hay una historia de misterio que rodea este faro por el año de 1926 una mujer desesperada porque su marido marinero la había abandonado se tiró desde lo alto de estos peñascos hasta el mar residentes del área reportan que han visto a un fantasma de una mujer de blanco caminando por esta área en las noches donde hay mucha neblina posiblemente esperando al esposo que nunca llegó es lo que se cuenta en esta área verdad o mentira tienen que venir a visitar este faro para conocerlo seguimos nuestro recorrido por la península de palos verdes me encuentro en la plaza de málaga coupe esta plaza fue fundada en 1924 y la mayoría de los edificios están en estilo renacentista español esta es la zona comercial de palos verdes aquí llama la atención la fuente en honor al dios neptuno que es una réplica que la que se encuentra en boloñas italia hay cuatro sirenas colocadas en las esquinas inferiores de la fuente también hay cuatro querubines cada uno con un pez la fuente construida en mármol blanco es una réplica en menor tamaño de la fuente de bronce de neptuno en bolonia italia en el parque point vicente se encuentra el centro de información en el cual podrás conocer la historia de la península de palos verdes el origen de sus habitantes los indígenas gabrielinos también podrás conocer la flora y fauna local y aquí se encuentra una exhibición permanente de la ballena gris sigamos conociendo este bonito lugar el jardín botánico south coast es un jardín de 35 hectáreas en las colinas de palos verdes a unos 16 kilómetros al sur del aeropuerto internacional de los ángeles este es un lugar encantador para pasar horas en contacto con la naturaleza tiene más de 150 mil plantas y árboles frutales es particularmente rico en plantas de australia y sudáfrica el jardín cuenta con un pequeño lago donde se pueden hacer picnics y un arroyo que atrae a patos gansos y garzas este es un lugar lleno de paz para pasar un día agradable con familia y amigos la campana coreana de la amistad es una estructura de bronce ubicada en el pabellón de piedra en el parque la puerta de ángel en el barrio de san pedro este fue un regalo del gobierno de corea del sur a los estados unidos para celebrar su bicentenario y para simbolizar la amistad entre los dos países el pabellón que alberga la campana fue construido por artesanos surcoreanos durante un periodo de 10 meses su diseño es tradicional y consiste de un techo de dos aguas sostenido por 12 columnas que representan el zodiaco coreano y me despido desde las hermosas playas de palos verdes aquí vas a pasar un rato agradable con tu familia y amigos no olvides tener tu cámara para tomar fotografías increíbles recuerda que subo vídeo los días lunes miércoles y sábado los espero viajando con rody